hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal youtube cosas de bolsa hoy es un mal día para las farmacéuticas y algunas peores como por ejemplo meliá que lo están pasando muy mal y como aquí estamos para las duras y las maduras pues hoy toca vídeo no iba a hacer ningún vídeo ni voy a hacer ningún tipo de análisis técnico ni fundamental pero vamos a dar un poquito de ánimo a esos inversores que lo estáis pasando un poquito mal también es cierto que cuanto peor paséis vosotros una situación psicológica como ésta antes vendrán las subidas eso es ley de vida en bolsa funciona así cuando nadie quiere una acción es cuando vienen las subidas posteriores cuando luego la gente se pelee por entrar es cuando los demás tenéis que salir y para eso estamos aquí bien porque voy a hacer un vídeo bueno pues para contaros algo muy fundamental que la gente se les escapa y es que la gente no es capaz de ver más allá de seis meses ese es un problema fundamental en bolsa normalmente la gente que pierde en bolsa es porque no tiene una visión de futuro ni para atrás ni para adelante sólo ve seis meses seis meses para atrás y seis meses para adelante algunas veces os he hablado de arcelormittal aquí tengo el gráfico mensual de los últimos años y os puse un ejemplo de personas que yo conozco conocía a una persona en la cual bueno pues había comprado arcelormittal que os comenté en aquel día porque no había que hacer este tipo de inversiones que había tenido las acciones en ocho euros en realidad compró a nueve euros y a ocho euros su precio medio era 850 y vendió aproximadamente en esta zona aquí estamos hablando del año 2016 vendió aproximadamente en unos 15 euros redondos bueno pues ahora es el momento de decir la verdad ese fui yo no fue un amigo ese fui yo y me di con una piedra en los dientes pensando que era el tío más listo del mundo que había sido capaz prácticamente de duplicar mi inversión estaba súper contento hasta que pasaron unos tres meses después y claro el precio tocó los 17 y tres meses después puesto con los 23 euros y tres meses después tocó los 25 y claro yo aquí estaba desesperado porque yo no volví a comprar era el tío más listo del mundo luego corrigió aquí ya me empecé a tranquilizar pero claro un año de seis meses después aproximadamente tocó los 29 euros vale entonces para que no os pase esto para que no os pase esto que es donde puede estar ahora mismo farmamar en esta zona de aquí siempre os digo los vídeos que hay que tener una paciencia infinita muchísima muchísima paciencia y confiar aquí el gráfico estaba mucho más difícil porque no se había repetido este patrón también es cierto que yo siempre os animo a comprar en esta zona y tener la suficiente paciencia como para esperar hay gente que no es capaz de esperar otra gente si es capaz de esperar simplemente tenéis que analizar los fundamentales y la situación económica y todo está a favor vale todo está a favor os pongo otro ejemplo imaginaros esto es apple pues muchísima gente haya comprado apple por debajo de un euro ya tampoco voy a poner precio mínimo pero por ejemplo apple a un euro y cuando vendieron aquí a 6 euros a perdón a 6 dólares lógicamente son dólares bueno pues fue una de las mejores inversiones de su vida seguramente estamos hablando de pasar de un dólar a 6 una venta maravillosa y después a lo mejor dijeron vamos a esperar a ver si bajó un dólar y compramos bueno pues no bajó hasta el dólar se quedó 2 dólares y medio aproximadamente y tampoco fue esperar demasiado unos pocos años después tampoco era esperar mucho estamos hablando del año 2005 bueno pues en el año 2012 siete años después el que haya invertido aquí una cierta cantidad de dinero tan solo siete años después hubiese sido millonario pero no contraquilos con eso si hubiesen esperado un poquito más pues hubiesen sido mucho y millonarios y si hubiesen esperado más y hubiesen esperado un poquito más y hubiesen esperado un poquito más y hubiesen confiado en los fundamentales y hubiesen esperado y esperado pues aquí serían multi mucho y mucho y millonarios no es el caso de farmamar yo soy el primero que dice que el precio objetivo está rondando los 200 euros pero también es cierto que estamos hablando de unos precios ridículos en 54,4 más o menos 54,4 euros pierde los mil millones es la primera vez es la primera vez desde que está en el ibex que no inflan el precio antes de una revisión la primera vez cada vez que hay una revisión inflan el precio y después vienen las grandes caídas esta es la contraria viene una revisión del ibex quien va a entrar quien va a salir farmamar es una de las candidatas por supuesto sólo les salva un par de datos y ahora pues no han querido salvarla por algo será algo se teje vale en cuanto a los fundamentales estamos hablando pues siempre de noticias estupendas ayer publicábamos una en twitter que lo habíamos visto también en el foro de pc bolsa donde bueno pues una investigación no es un estudio de investigación para medicamentos sino que es de confirmación de que la lupinectedina está dando los mismos resultados que se han observado en la fase 2 vale por ponernos un ejemplo habíamos escuchado mil veces en la tele que las vacunas tenían unos resultados de 90% de eficacia que luego pasado unos meses resulta que eran 80 algunas no llegan ya ni al 50 bueno pues a la lupinectedina pues no le está pasando eso están demostrando que efectivamente lo que han demostrado en la fase 2 se está cumpliendo en la vida real eso es un dato maravilloso no es un dato increíblemente bueno como para hacer subir la cotización pero esto tenía que estar publicado directamente en la página web de farmamar y haberlo publicado directamente en twitter que no te hayan tenido que ser cuatro foreros de twitter cuatro personas de pc bolsa o de mega bolsa donde sea los que tienen que poner estas noticias en twitter en cualquier medio de comunicación tiene que ser directamente farmamar y farmamar lo que tiene como comunicación es un grillo cada vez que es una cosa de estas farmamar hace gris 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 y absolutamente no comunican nada y eso es por algo y no sabemos que es ese algo simplemente hay que esperar y tener paciencia está claro que los fundamentales son los que son yo siempre he dicho muchas veces aquí tenemos una serie de informes del informe anual del 2021 donde tenemos bueno pues este john delis donde está ya en el mercado tenemos a pedir en el mercado para mi loma múltiple tenemos hace cerca para cáncer pulverse una línea eeuu ya se está vendiendo bastante bien el cáncer de pulmón microcíptico en fase 3 que hace por un microcíptico para segunda línea fase 3 luego tenemos una fase 2 por aquí tenemos una fase 1 ecubectedin vale es otro medicamento el pm 14 nuevo ya lo tenemos en fase 2 tenemos otras dos fases unas abiertas tenemos un montón de ensayos y eso que viene bueno y aparte de hablar de silentis de entrenar del ojo seco que está la mitad en una fase 3 que sabremos algo a principio de este año de generación macular a leer bueno un montón de historias y desarrollos tecnológicos con de estos dos como es que las formulaciones y modificaciones no un montón de investigaciones abiertas que siempre dan a buenos datos seguimos bajando por el resumen y aquí tenemos los datos económicos que lo que nos interesa a parte de la carta del presidente que me importa tres narices pero bueno aquí vienen los datos buenos pero dando el resultado en estos 2021 fueron 92 millones que quitando los 22 millones de pago adicional que recibimos en el 2022 se quedaba aproximadamente unos 70 millones de euros fijaros en el 2021 70 millones de euros de beneficio cuánto invertíamos en investigación en gastos de y más de en el 2021 en todo el 2021 fueron 72 millones de euros en i más de señores farmamar se gasta 40 millones de euros donde lo tengo 40 millones de euros en i más de sólo los seis primeros meses de este año es decir que hemos pasado de gastar los 72 millones en un año a gastar los 40 en seis meses vale al cambio que hemos obtenido un beneficio aproximado de 35 millones habiendo perdido una enorme cantidad de dinero que viene de francia y hemos invertido 8 millones de euros más nos han metido un engaño de bobos que no veas tú que nos han quitado un millón y medio de las cuentas así que anda vamos por 37 millones reales de beneficio y estamos gastando más en i más de tenemos una deuda de 40 millones que estamos pagando prácticamente 3 millones al trimestre quiere decir que casi llegamos al millón por mes quiere decir que en tres años y tres meses nos la quitamos de encima tenemos 250 millones de euros de caja tenemos casi 500 millones de euros por cobrar ya no 500 millones de dólares por cobrar que al cambio son 500 millones de euros ahora mismo dependiendo de los sitios por supuesto me está diciendo que eso no vale mil millones estoy diciendo que vale farmamar 54 euros que vale 75 que vale 80 con algunas casas de apuesta por favor no os dejéis engañar simplemente son movimientos de la bolsa y para que alguno no lo sepa y alguno no lo crea sólo tenéis que venir aquí a bolsas de madrid buscar farmamar y donde pone aquí negociaciones y empezáis a ver las operaciones que ha habido desde esta mañana vale estas son ordenadas por hora y fecha voy a actualizar la página seguramente ahora uno pondrá y mirar desde las 14 56 ya podéis ver todas las operaciones flags banderas aquí tenéis lo que pone algo verdad alguien sabe lo que significa algo de algoritmo a lo mejor puede ser o es algo extraño no es algoritmo verdad mirar todas las operaciones que hay y mirar todo lo que pone algoritmo verdad llama un poquito la atención pero si vosotros seguís bajando porque en la pestaña de siguiente fijaros sea algoritmo 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 en la siguiente si le seguís dando a siguiente os dais cuenta que más del 90 por ciento de las operaciones que se están llevando hoy y cualquier otro día son algoritmos algoritmos que están modificando la corte la cotización cualquier otra empresa estaría ahora mismo dando palmas con las orejas por todas las noticias que nos están llegando del planeta una empresa normal una empresa absolutamente normal con la comunicación normal en el momento que le hubiesen dado en inglaterra el visto bueno que le dieron hace unas semanas y han dicho que este medicamento bueno pues hay que prestarle cierta atención porque vale mucho la pena eso tendría que haber salido en todos los medios de comunicación posibles tendría que haber salido de la empresa diciendo tenemos un contrato con esta empresa que va a distribuir el medicamento por estos países nos vamos a llevar unos royalties del 50 por ciento no del 17 el 19 por ciento que nos llevamos eeuu sino del 50 por ciento de inglaterra irlanda país del este países del norte de europa y de un 40 por ciento en países árabes me parece que está incluido en marrocos no lo sé tendría que mirarlo estoy hablando de memoria y no sale ningún sitio tengo que ser yo el que está buscando esa información o cualquier otra persona de cualquier foro y tener que publicar lo que se tenía que estar publicado directamente en forma maria de un enlace eso tenía que ser así y no lo es es una pena y por algo será por algo será que no se quiera saber todos estos datos y seguimos con los algoritmos fijaros toda la cantidad de datos que tenemos aquí todas y bueno ya no me meto en cuántas acciones se compra en cada movimiento cuántas se venden en cada precio en cuántos he sido los movimientos porque es sorprendente he visto movimientos de mil acciones vendidas a 56 euros quién va a vender a 56 euros mil acciones tal y como esta cotización ahora pues de hecho lo ha sido un algoritmo nada más son movimientos estratégicos de acciones que van moviendo para ir moviendo la cotización el precio a una zona asequible para alguien nada más simplemente quieren mantener el precio en una zona y no hay que darle mil vueltas simplemente hay que tener una paciencia infinita una paciencia infinita y si no preguntarle a robbie vale donde ya poníamos que bueno los 44 euros los iba a ver clavados seguramente le falta muy poquito ya para ir a tocar los 44 euros y que tiene ciertas posibilidades de ir a tocar los 37 euros ya sé que suenan a precios ridículos para robbie con los estremendos los resultados que ha tenido que han sido estupendos pero es que esto es bolsa la fluida le ha pasado lo mismo y a farmamar le está pasando ya desde hace algún tiempo la ventaja que tiene farmamar es que ella cada vez queda menos para noticias y es con lo que se va a mover la cotización en el momento que ellos quieran que suba subirá esta es la puñetera la bolsa esta es la realidad de la bolsa alguno no me entiende cuando le digo que en la bolsa no había que meterse no habría que meter en bolsa porque esto es así la realidad son movimientos de maquinitas que controlan el precio y que tú simplemente tienes que coger y aprovechar las mejores oportunidades para subirte a la onda y que te lleven a donde quieran porque si lo haces al revés pues nos damos estos batacazos pero ahora que está todo el mundo deprimido ahora que te llevan las manos a la cabeza es el momento idóneo para empezar a posicionarse en un valor tan estratégico esta mañana me red me preguntaba un suscriptor que cuál era el mejor momento para comprar farmamar yo le dije mira por cualquier en cualquier momento donde veas en la mayor tristeza de los foros cuando nadie quiera comprar hacer de farmamar cuando todo esté negro ese es un buen momento por debajo de 55 euros está regalada farmamar bueno 56 me parece que dice es que está regalada regalada farmamar ahora mismo debería estar cotizando en torno a los 2.000 millones simplemente por expectativa fijaros solaria cotiza más de 2.500 millones simplemente por expectativas farmamar tendría que estar así también 2.000 millones estamos hablando de unos ciento y poco euros he bajado bastante el precio un precio lo he puesto entre 84 y 90 euros en torno a esa capitalización para no exagerar los datos pero eso sería un precio más que razonable a día de hoy en el momento que salgan noticias se hagan aprobaciones se hagan comercializaciones aumente los royalties porque se están vendiendo ya en otros países entonces ya nos proyectaría en torno entre 200 y 225 euros que es donde yo creo que puede estar a día de hoy con todo lo que estamos viendo la cotización de farmamar con apli con apli no cuento parece ser que podría ser que tenemos algún dato al final de año apli no están utilizando como arma arrojadiza es decir no estamos utilizando como como algo extraordinario sino simplemente van sacando noticias para dar palos y palos y palos cuando la quieren proyectar para arriba que va todo bien cuando te quieren dar un palo para abajo que todo va muy mal no sabemos nada no tenemos absolutamente ningún dato real aquí agarrarse para apli bueno pues si tienen que venir noticias a final de año que venga yo de hecho no cuento con él directamente no lo cuento y fijaros lo que estamos viendo le voy a poner aquí el dato para que nadie por si acaso nadie me cree es de los 40 millones de euros que nos hemos gastado 9,9 corresponden a aplicar 9,9 millones en seis meses de acuerdo si no estuviese esa investigación de aplicar estaríamos hablando que en vez de ganar 36 millones y algo que hemos ganado estaríamos hablando de ganar 46 millones el año pasado en el 2021 se ganaron 70 millones se ganaron 70 millones otros 22 vinieron de regalo por cumplimiento de cerca pero realmente el negocio fueron 70 70 millones aproximadamente estoy hablando de memoria en este caso estamos ganando ya 36 millones y medio que es algo más de la mitad de lo que será el año 2021 y estamos gastando más en y más de así que con los datos en la mesa mucha tranquilidad porque forma está hiper hiper barata bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy simplemente era para daros un punto de vista otro punto de vista y que no cunda el pánico y estaros muy tranquilos y que no os pase como a mí cuando compré aquí y vendía aquí vale no fui capaz de ver todo este movimiento aquí tenía menos experiencia si tenía experiencia me creía el tío más listo del mundo y resulta que era el más como así que que no os pase lo mismo un saludo a todos y nos vemos mañana chao